Recuerda en progreso. El Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva. Y entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra y son suyas las fombras de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva. Y entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva. Y entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, venid, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros, pueblo escogido, somos el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis oír su voz. Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva. Y entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aún viendo mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva. Y entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Dios, durante cuarenta años, de aquella generación. Dije, eres un pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana queremos primeramente bendecir tu nombre y alabarte, porque tú eres nuestro Dios. En esta mañana, Padre bueno, también queremos darte gracias por la vida que nos concedes, por este nuevo amanecer. Y de manera especial, hoy en este día, en donde nos estamos preparando para recordar ese acto de salvación, ese acto de amor, que tú has tenido a bien tener con cada uno de nosotros. Que nos estamos preparando para vivir más plenamente estos días. Queremos pedir la gracia de tu Espíritu Santo. Para que así como dice este salmo invitatorio, no endurezcamos el corazón. Espíritu Santo, en esta mañana queremos pedirte que tú vengas a nosotros para que no endurezcamos el corazón. Para que, como dice la palabra, tú Espíritu Divino, vengas a quitarnos ese corazón de piedra. Y vengas a darnos un corazón de carne. Espíritu Divino, ven. 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 Hoy pues también nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Y queremos consagrarnos a ella también en este día. Madre nuestra, bendícenos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Decimos el himno. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño, en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño. Y la palabra de seguir te empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados? Amén. Salmo 1. Vamos a entonar este salmo. Salmo 1. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Nuevamente. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi suplicar. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina en las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está lleno. Mi corazón dentro de mí está lleno. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti como tierra me seca. Escúchame enseguida, Señor. Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma hacia ti Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu Espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia Antífona 2 El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz Festejada Jerusalén Gozad con ella Todos los que la amáis Alegraos de su alegría Los que por ella lleváis deis luto A su pecho seréis alimentados Y os saciaréis de sus consuelos Y apuraréis las delicias De sus pechos abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrente en crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acariciarán Como a un niño a quien su madre consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén seréis consolados Al verlo se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos florecerán como un prado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz Antífona 3 Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa Alabada al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Entonad la acción de gracias al Señor Tocad la cítara para nuestro Dios Que cubre el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de cuervo que grasnan No aprecia el vigor de los caballos No estima los músculos del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa Lectura breve Nosotros Señor somos tu pueblo y tu heredad Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo Y a la súplica de tu pueblo Israel Para escuchar todos sus clamores hacia ti Porque tú nos separaste para ti Como herencia tuya De entre todos los pueblos de la tierra En esta palabra Hoy recordamos Que nosotros somos pueblo de Dios Que tú y yo hermano Hermana Hemos sido separados Consagrados Por medio de la sangre de Jesucristo Que nos ha hecho partícipes Para ser este pueblo de Dios Que si bien en un principio Nuestro Dios eligió el pueblo de Israel Para consagrarlo a él A través de Jesucristo A través de su pasión, muerte y resurrección Ahora nosotros también somos parte de ese pueblo Y hoy le suplicamos a Dios Como dice esta lectura Que él escuche los clamores de su pueblo Que él escuche las intenciones de cada uno de nosotros Que recurrimos a él Que no se olvide que nosotros somos su pueblo Pero que tampoco nosotros olvidemos Que somos pueblo de Dios Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Si alguno quiere venir en pos de mí Dice el Señor Renunciese a sí mismo Tome cada día su cruz Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si alguno quiere venir en pos de mí Dice el Señor Renúnciese a sí mismo Tome cada día su cruz Y sígame Preces Celebremos la bondad de Dios Que por Cristo se reveló Como Padre nuestro Y digámosle de todo corazón Acuérdate Señor De que somos hijos tuyos Concédenos vivir con toda plenitud En el misterio de la Iglesia A fin de que nosotros A fin de que nosotros y todos los hombres Encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación Oremos Acuérdate Señor Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos Perdona Señor de que somos hijos tuyos En esta mañana Señor En esta mañana Señor también queremos pedirte Por la salud del Papa Francisco Queremos pedirte que lo sigas iluminando con la gracia de tu Espíritu Santo Para que Él pueda guiar a tu Iglesia Conforme a tu voluntad De la misma manera pedimos por el Papa Emérito Benedicto XVI Para que también tu gracia Para que también tu gracia, tu paz, tu amor Los siga acompañando durante sus días Oremos Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos Te pedimos también Señor en esta mañana Para que tú concilies a través de tu paz A estas naciones Rusia y Ucrania Que en estos momentos se encuentran en guerra Te pedimos Señor Que quienes están al frente de estas naciones De estos pueblos Busquen la paz Que sean esos mediadores Para que estos pueblos vivan tranquilos Vivan en paz Hoy te pedimos por cada una de esas personas que han muerto Por esta guerra También para que tú los recibas Señor Y que estas naciones puedan tener paz Oremos Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos También te pedimos Señor por todas aquellas personas Que siguen muriendo por causa del narcotráfico Por toda la violencia que existe en nuestros países Debido a estas bandas A estas organizaciones criminales Que infunden terror en nuestra sociedad Que infunden miedo Que infunden dolor Hoy queremos pedirte Señor también Para que ceses estas guerras locales Quizá Hoy te pedimos Hoy te pedimos También por todos aquellos que sufren Por un secuestro Por los asaltos Los robos Señor ten misericordia de esta sociedad Y ayúdanos a encontrarte Oremos Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos Finalmente Señor en esta mañana También pedimos por todas esas criaturas inocentes Que han muerto en el vientre de sus madres Para que tú tengas misericordia De estas leyes que se aprueban Señor Atentando contra el don más precioso Que tú nos has dado Que es la vida Ten misericordia de nosotros Y no permita Señor Que esta ideología Siga permeando el corazón Las mentes de tantos adolescentes Que se dejan llevar Por estas modas Por esta imposición de ideología Por este crimen Que se quiere normalizar y legalizar Ten piedad Señor Oremos Acuérdate Señor De que somos hijos tuyos Finalmente vamos a hacer Unos momentitos de silencio Para que cada uno de nosotros Pueda poner delante del Señor Sus intenciones particulares Unos momentitos de silencio Porque sabemos que somos hijos de Dios Llenos de confianza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos Tu gracia Señor Inspire nuestras acciones Las sostenga y acompañe Para que todo nuestro trabajo Cual es mal Brote de ti como una fuente Y tienda a Y a ti tienda como a su fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Muchas gracias hermanos Por acompañarme En el rezo de estas laudes Que tengan un bendecido día Amén Amén